Tanto a los músicos como a la gente que les ha afectado, que tienen parientes enfermos, tanto a nosotros nos ha afectado económicamente, tanto laboral, que es tecnobanda, músicos, y también el trabajo, porque eso es casi algo. Cuando estaba en amarillo, pues de hecho tocamos tal vez hasta las 12 o 1, pues creo que bueno, opta a la gente por no hacer eventos para no tener tanta derrama económica y que les afecte a ellos, porque si ha habido muchas cancelaciones de contrato y aparte de que muchas veces invitan parientes, los clientes invitan parientes que son de fuera, y para ver que estamos en naranja les afecta a ellos, y ya tienen también pagado que salón, que compran comida y todo, y les afecta a ellos también económicamente, y a nosotros pues también nos vio muy afectado, tanto en la música. Cuando estaban a mi marido, como unas 5 tocadas, se nos afectó mucho, siendo que antes era de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no sé yo, y ahora no, no son tocadas que digas tú 5 horas de evento, se reduce a 3 horas, o que te marcan, ¿sabes qué? Quiero que me toques una hora, dos horas, en el lapso de 3 de la tarde, o 5 minutos de la tarde, y el chiste que no es aquí decir de que, no, pues yo creo que pasando este mes, ya vamos a empezar a trabajar, es un sinfile. ¡Gracias!